Escuchen jóvenes reyes de la sirena de la historia, lo que sucedió con ella, porque cuando me vi de la cintura a los pies, convertida en un pez, solita es que a mí, ¡ay de mí! Con mis padres fui grato y no obediente, por ser joven e inocente, en un pez me convertí, me fui a bañar abuelo, sin permiso de mis padres, me convertí en sirena y no pude regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!